Bueno, vamos a hablar de algo lindo. Me parece que Mauro y Wanda están juntos, ¿no? Sí, ya está, ya lo confirmaron. Por lo menos es lo que confirmaron en las redes sociales. Están bien por los chicos, por ellos, están bien y hay una complicidad. Cuando Wanda lo mira a él, ¿viste con qué? Los ojitos le brillan. Tiene complicidad a los dos. Vos sabés que me cuento, te cuento datos del tema Masterchef que estuvieron contando justo ayer. Estuvo celosa ella de algo, le dio medio como celos de algo que pasó en Masterchef. Le dio celos a Wanda, de Mauro. Ayer Mauro estuvo grabando Masterchef, ayer salió al aire, lo grabaron hace unas semanas atrás. Me cuentan que se dio como re espontánea esa situación, que no es que estaba pautado, que Mauro la fue a acompañar a Wanda y como estaba detrás de cámara, me dijeron, dale, querés sumarte, dale, no, no. Y Wanda lo terminó de convencer y lo sumaron al programa. Pero no estaba pautado con anterioridad y justo les vino espectacular porque era para competir ayer con el lanzamiento. Sí, rendió. Más o menos hizo los mismos números que venía haciendo Masterchef. Bien, fue lo más visto de la tele. ¿Qué número más o menos? Ya te lo digo exacto, 13,9. Ayer debutó Atav 2. Ayer debutó Atav y bueno, obviamente que lanzaron esto para competir con Atav para el primer capítulo. Claro. Ahora te les festa en todo, mirá cómo piensan que hay carne justo al día del estreno. 13,9 hizo Masterchef y Atav hizo 10 puntos. Ah, bien. Muy bien, 10 puntos. Lo más visto de Canal 13 fueron los 8 escalones con 10,9. Fue lo más visto de Canal 13. Guido le entregó a Atav 13,5. Qué bárbaro, Guido. Genial, genial. Así que estuvo bien. Tiene un público muy fiel los 8 escalones. Pero bueno, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué celebro? El señor que ganó tenía leucemia, que era para su tratamiento. ¿Sabés qué celebro? Perdón, que te cortes. Qué bien Guido, que no hizo hincapié en eso. Él dijo, tengo leucemia, por eso estoy acá. Siguió de largo preguntándole cosas. No es que... Sí, no fue al morbo. No es que no reparó en eso, que no tiene corazón. No fue al morbo. No fue... No metió el dedo en la llaga, ¿entendés lo que te quiero decir? Te entiendo. Pero después fue muy emotivo, muy emotivo. Salió ayer ese programa, sí. Me escribió Farfán y me dice, estoy llorando de ver este programa maravilloso, la verdad. Guido, cascate, felicito. Sos un creador, sos uno de los mejores de tu generación. No, que lo que celebro es que la diferencia en rating se emparejó. Tiene un gran jurado, me están diciendo por acá, es verdad. Porque antes era 20 puntos contra 7, es una barbaridad. Y bueno, era lo que tenían del otro lado y estaba bien. ¿Cuándo fue eso? Esto es de ayer. Sí, también hay que decir que... Hay tres puntos de diferencia, un punto. Bajó Masterchef con Wanda. Los Masterchef anteriores seguían 20 puntos. Este Masterchef está más flojo respecto al anterior. Fue con Wanda o bajó porque la época es la época que han bajado todos los ratings. Yo creo que bajó el rating, terminó Gran Hermano y bajó el encendido de la tele. Hay unos puntos de rating que se fueron directamente... Como que la gente se tomó un descanso. Hay un montón de puntos de rating que tenía Gran Hermano que se fueron de la tele. Me estás aclarando, quiere decir que no fue Wanda que bajó el rating. No, no digo que sea por Wanda. La gente se tomó un descanso de la tele y ahora va a volver a repuntar. Con Atap y con todo va otra vez. Bueno, ayer 10 puntos, la verdad que fue un buen debut. Espero que crezca porque se vio una superproducción ayer en Atap. Sí, 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 hay tantos artistas. Lo que te quería contar de Wanda y Mauro. Bueno, 13-9 hicieron de rating ayer juntos. Se dio casualmente esta visita. Estaba Mauro y le decía, dale, su madre, Wanda. ¿Vos crees en eso? Sí, ¿por qué te cuento? Porque así como te digo que en algún momento los productores estaban medio como un Wanda, me parece que no sé si hicimos bien en elegirla. Hoy te digo que están... Yo, cuando me dijeron Wanda, dije, yes. Están contentos con Wanda. A mí me encanta. Porque la ven recontra comprometida. No, 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 es una gran trabajadora y cumplidora. Lo hace muy bien. Gran profesional. Trata a todo el mundo. Cero diva. Dicen que está recontra, digamos, recontra metida en el proyecto. Que propone cosas que, bueno, ¿por qué no le traemos a Mauro? ¿Por qué no hacemos aquello? Y me cuentan un detalle. Esto es un detalle frío. Ella sigue siendo productora, ¿viste? Le gusta ser productora. Claro, para la jaula de la moda, que por ahí pueden prestar atención. Que anduvo genial ayer. Ayer que debutó. Presten atención.